Hola Mario Magdas, momentos para Ecomedios. Hola, qué tal, qué gusto el reencuentro. Hace pocos días me comunicó uno de sus familiares la muerte de Horacio Molina. Horacio Molina, fuimos recíprocamente amigos íntimos. Durante 40 o 45 años, un gran cantor, un gran músico, en la bossa nova, en el tango, en el bolero, su afinación perfecta, su espléndida pinta, su sonrisa extraordinariamente cautivadora, cultivaron esa amistad a lo largo de la Argentina, España, Colombia y Francia. Durante 10 años, en mi casa de España, en la costa mediterránea, recibía para fin de año siempre a Horacio Molina. Llegaba desde alguna parte, pero ese día, el 31, y uno iba a estar lleno de cajas de champán y de alguna compañía siempre agradable. Y reímos mucho y celebramos mucho la vida. Pero la vida se le oscureció y no quiso, tal vez, vivir más. Se cansó, se agotó. Un herpes que le impidió cantar lo llenó de oscuridad, quedó solo, quedó definitivamente triste. Hay algunos lugares en el mundo donde se permite, se permite en casos extremos y justificados, mandarse a mudar de la vida. Yo creo que Horacio habría optado por esa salida. Chao, me voy. Sin embargo, tuvo que contentarse por apagarse y morir.